Brigadas de la empresa eléctrica de las provincias de Guantánamo y Matanzas, así como de la división territorial de Etexa en Camagüey, partieron desde horas tempranas hacia Pinar del Río para brindar su ayuda solidaria en la recuperación de la occidental provincia afectada por el huracán Ian. Con más de 70 linieros, operarios y especialistas, quedaron abanderadas seis brigadas del contingente energético Ernesto Conte Rojas para partir hacia Pinar del Río. Integran además la comitiva solidaria, equipos de carga y especializados pertenecientes al sector. Para mí es un gran honor brindar servicio, como siempre lo he hecho, no solo en la hermana provincia de Pinar del Río, sino en cualquier parte que nos necesiten. Una muestra humanitaria asumida sistemáticamente en estas contingencias y de las que se tienen experiencias acumuladas. En representación de los camagüeyanos y con la solidaridad como bandera, 18 trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de Cuba en Camagüey partieron hacia las provincias del occidente cubano en apoyo a las tareas de recuperación tras el paso del huracán Ian. Un contingente con experiencia durante otros fenómenos climatológicos formado por una brigada de línea, una de corte y bajante del centro telefónico y una de cable AIT. El contingente Antonio Viteras, integrado por 55 trabajadores de la empresa eléctrica Matanzas, partió esta madrugada hacia la provincia de La Habana para contribuir a la recuperación de los territorios afectados por el paso del huracán Ian. Constituido por varias brigadas procedentes de distintos municipios matanceros, avanzada y humorina fue abanderada por el miembro del buro provincial del partido Pablo Antonio Santana Ramírez, quien expresó el compromiso de los trabajadores matanceros que en su momento también recibieron el gesto solidario del país. Contamos con varios grupos de trabajo, son cuatro brigadas, dos carros de servicio y personal de logística y de apoyo. Despedidos por autoridades políticas, gubernamentales y directivos del organismo, los integrantes del contingente reiteraron el compromiso de contribuir a la recuperación de los servicios eléctricos de los territorios afectados por el huracán Ian. Desde Matanzas, Ángel Rodríguez para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.